Hola, bien ustedes ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Vos va a meter a mí? ¿O matas de una? ¿Ya espero que os sale bien? ¿Usa la pizza? ¡Sí! ¿O vamos? ¿Qué le dice a Ushuti? ¡Bueno! Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Súbeme a la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Música De la noche V molecules ¡Vamos a jugar Varlas Vámonos Vámonos ¡Vamos! Pues ¿Qué le done? ¡Vamos a jugar ¡Vamos! ¡Tiene que una 9 de presets En 4 de ¡No nos aproximamos De la luz